Se va a venir otra vez el tiro libre a favor de Peñarol, ahora se mete en la pelota dentro del área Está cerca, ahí para meter el centro que sucede Trindade, lo mismo con David Terán Se la mirada sobre el Canario Martínez, que mañana estará firmando por tres años con Peñarol Con una cláusula absolutamente histórica de 20 millones de dólares Va entregando sobre Trindade, va a venirse con el centro hacia dentro del área Atentos, va a saltar Álvarez Martínez, el gol, el gol, el centro Gol, gol, gol de Peñarol El Canario extraordinario, se subió a los cielos para que este golpe de cabeza sea el gol Álvarez Martínez, un golpe de cabeza extraordinario El envío de Jesús y el Canario con el golpe de cabeza besando el escudo Peñarol pasa a ganar en este primer tiempo y dicen que la tercera era la vencida Álvarez Martínez y la historia Soberbio el salto pero mucho mejor, la manera en la que arquea el cuerpo Para meterle el cabezazo que manda la pelota al ángulo, tremendo goleador Agustín Álvarez Martínez Ya no lo puede negar nadie, ninguna protagonista de Peñarol, de la vida de Peñarol Puede cuestionar que este chico se ganó por derecho propio la condición de crucir la camiseta de Peñarol Fantástica definición, la colgó en un ángulo con un cabezazo maravilloso Por favor, aplauso total para Agustín Álvarez Martínez Gala Peñarol con un gol de un gran delantero Es el tercero Daniel Martínez en la Copa Sudamericana Vamos que vamos El fútbol país Y se viene por Huancayo sobre la derecha Va a venirse con el centro para dentro del área Atentos, va con el remate Gol, Costa Gol, Costa lo empató Lo empató es por Huancayo Ellington Costa el centro desde la derecha Cómo se durmió Peñarol Cómo explicar que acaba de empatar es por Huancayo Prácticamente al mover luego del gol de Álvarez Martínez De un lado hacia otro la mirada de Dabson Gol de los peruanos que empatan rápido Y ahora en el campeón del siglo 1 a 1 Imponente Lo que acaba de suceder acá en el campeón del siglo La igualdad No lo dejaron ni respirar a Peñarol Ni suspirar, ni disfrutar nada De ese golazo de Agustín Álvarez Martínez Hay una mala contención de la banda derecha Y después una pelota que cae dentro del área Con jugadores de Peñarol que no consiguen cortar el balón Y bueno, minuto 17 Un minutito después del festejo de Agustín Álvarez Martínez Llega la igualdad Costa la mandó allá, lejos del palo Que no podía custodiar bien Kevin Dawson Empató Huancayo Vamos que vamos El fútbol país Se viene el tiro de esquina Va a ser otra vez Jesús Trindade Desde el rincón de la Damiani Cataldi Todas las miradas para Forbeliano Se va a venir el centro Casi 33 minutos Todas las miradas con Tito Forbeliano El partido 1 a 1 Se viene con el centro para el área El remate ¡Oooool! ¡Torres! ¡Oooool! De Peñarol Facundo ¡Torres! De volea de pie izquierda dentro del área Y en la terraza Se sube Peñarol para volver a ganar Esta vez Torres y lo anticipo sobre Carmona Un remate fulminante Nada que hacer para Zamudio Peñarol pasa a ganar ahora 2 a 1 Y la formativa de Peñarol sigue teniendo todo el lujo Primero Agustín Álvarez Martínez Y ahora Facundo Torres La sociedad del éxito se puede decir en Peñarol Bien Torres, ataca la pelota La va a buscar Métela de grazo rápido Y por arriba le hacía daño Peñarol Pero acá no fue por arriba El descuido, las complicaciones que tiene Huancayo Para marcar, para proteger su área Lo vuelve a aprovechar Peñarol Por favor, que no se distraigan de nuevo Gana Peñarol 2 a 1 Gol de Torres A cuidar la ventaja Es el segundo de Torres en la Copa Sudamericana Vamos que vamos En Fútbol País Y acá hay tiro de esquina Viene Jesús Tringades Viene con el centro hacia el área Aparece Formeliano Corner Otro tiro de esquina más para Peñarol Que cada vez que mete la pelota en el área Gana Cada vez que Peñarol mete la pelota dentro del área Gana 2 a 1 el partido Tenemos 44 minutos Primer capítulo en el campeón del siglo Peñarol Es y tiene el partido De manera impostergable Debe llevarse los 3 puntos y la victoria Recién un buen remate de Piquerez Y la tapada de Zamudio Que le ha tapado No solamente a Piquerez esta También le tapó a Torres Una en el arranque Va a venirse el tiro de esquina Otra vez de pie rederecha Jesús Tringades Primer palo Viene al cabezazo Está el tercero Gol Gol De Peñarol Cajelmacher El tiro de esquina de Jesús Tringades Que esta noche le está pegando extraordinario El anticipo de Parietal izquierdo El cabezazo de Gary Cajelmacher Y antes de que finalice este primer tiempo Peñarol le gana Es por Huancayo 3 goles contra 1 Y el gol El Gary Cajelmacher En los cielos En el reino de las alturas Manda Peñarol Allá arriba en el juego de la azotea Se hace fuerte Peñarol Y lo sufre Huancayo Lo venía sufriendo hace rato Ahora El que aparece para meter el cabezazo Es Cajelmacher Y el equipo aurinegro Consigue ampliar el marcador Y quedarse más tranquilo Para cualquier circunstancia que pueda pasar Frente a un equipo que maneja bien En la pelota Lindo gol de Cajelmacher Peñarol 3 a 1 Y ahora sí Pisa fuerte en el campeón del siglo Es el primero de Cajelmacher En la Copa Sudamericana Vamos que vamos El fútbol país Lluya marca Costa Marca y colabora Trindade pega En de David Terence Peñarol todo en su terreno 3 a 1 El partido gana El conjunto aurinegro El engancho otra vez De Lluya Y un lado hacia otro Se vete en el área Juegan sobre Roja Va al centro No Saca Piqueres en el área Colabora Gio Le queda Carmona No Lugra secar Gio Bari González Perfede el balón otra vez Sobre Valverde Valverde sobre Carmona Golpe de cabeza Para retar de Trindade Y va a arrancar Ahora Terence Debe llevar la pelota Peñarol ahora Se va a venir una variante Enes por Huancayo Entregan sobre Gio González La pausa Sobre el círculo central De Trindade Trindade sobre Terence Y retrocede ahora Sobre Piqueres Y Piqueres que viene Es el medio Y juega sobre Jesús Trindade 21 Del segundo tiempo Gana Peñarol 3 goles contra 1 Y arranca el Rey David Y lo corre desde atrás Valverde Buena pelota Que viene sobre Gio Penal 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 Para Peñarol 21 minutos y medio Pase de Terence Corrió Giovanni González Por la izquierda Lo bajaron Peñarol tiene el cuarto Y esto es lo que tenía que hacer Peñarol hace rato Un ataque Un simple ataque Una buena filtración Una aceleración En la jugada Que pone David Terence Un balón filtrado Y la infracción Y el error En el área Nuevamente Huancayo Falta sobre Giovanni González A mí en la primera mitad Me había dado la impresión De que también hubo un penal Sobre Giovanni González ¿A qué no lo cobraron? Este sí Y ahora el partido Está servido Como para que Peñarol Definitivamente Le diga adiós A Huancayo En esta contienda En el campeón del siglo Si no te dijeron Va a pegar el Rey David Para pegarle David Terence Va a meter la posibilidad En el cuarto Y la bolilla que faltaba El Rey David Y una jugada que hizo Peñarol En este segundo tiempo Una acción de velocidad Una acción de manejo Es el segundo de Terence En la Copa Sudamericana Vamos que vamos Álvares Martínez Dice Tomás Que sea tu noche De Copa Hace otro gol más Es el cuarto David Martínez A la Copa Sudamericana Vamos que vamos El Fútbol País